ok este es el vídeo número 537 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior asociamos el evento clic para el botón retirar un vehículo un vehículo agregado a la tabla de parqueos básicamente vayamos a la interfaz gráfica por aquí si este vehículo fue recién agregado lo gracioso es que dice aquí total a pagar 0 y lo otro que notamos es lo siguiente porque ese vehículo tiene asociada esa tarifa revisemos el modelo relacional a mí me quedó la duda a ver cuánto creamos un vehículo le asociamos una tarifa una tarifa tenemos un tipo de vehículo tiene una tarifa y claro si ahora le echamos un vistazo a la base de datos aquí en dv browser force que light revisemos por ejemplo la tabla vehículo listo por ejemplo este último vehículo tiene el tipo de vehículo 12 revisemos la tabla vehículo tipo aquí está 12 extractor es este dice que tiene asociada la tarifa la tarifa el haití de tarifa 6 miremos la tabla tarifa y la tarifa es por año aquí hay algo no consistente porque tiene que ser un año la tarifa para ese tipo de vehículo porque no puede ser otra la tarifa la elige el usuario a la hora de crear un el operario de tipo administradores el que tiene acceso a esa información cuando creamos un vehículo le debemos asignar el tipo de tarifa es decir en esta ventana cuando por ejemplo vamos aquí en ingresar vehículo escribamos acá triple a 500 1 buscamos a ver en la base de datos no hay un vehículo registrado decimos m35 le damos a ingresar en este mismo diálogo además de permitir la selección del tipo de vehículo aquí debería existir otro combo box otro selección que permita elegir la tarifa para ese vehículo para ese vehículo y cada vez después de que ya se crea el vehículo se agrega la base de datos y nuevamente otro día cuando nuevamente se ha ingresado el vehículo al parqueadero preguntamos la 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 placa y ya no permite seleccionar el tipo de vehículo porque ya sabemos cuál es el tipo de vehículo solamente la tarifa necesitamos hacer ese ajuste ahí tenemos algo que no es consistente pues digamos nos puede tomar tiempo pero es relativamente fácil empecemos por también seleccionar el tipo de tarifa en esta selección en este diálogo entonces respecto al más el almacenamiento de la información por ejemplo tenemos un vehículo le asignamos un vehículo tipo y nos debe permitir seleccionar la tarifa ok esa tarifa puede cambiar en algún momento no queda fija ok entonces empecemos necesitamos listar el tipo de tarifa el tipo de tarifa en ese diálogo cuando renderizamos dirijámonos al archivo road punto p busquemos aquí parqueos punto html que es este bloque de código que nos permite renderizar esa vista aquí nos faltaría especificar las tarifas entonces decimos tarifas esperemos que autocomplete copilot obtenemos todas las tarifas escribamos acá a ver medios pago necesitamos convertir a jason esta información así perfecto y las juntamos aquí decimos tarifas igual a tarifas igual a tarifas esa información llega aquí a parqueos y en el bloque de código donde hacemos la lectura de la lectura de tipos de vehículos y medios pago realizamos la lectura de de las tarifas y de no de los de los de las tarifas entonces data digamos aquí tarifas creemos aquí tarifas creemos aquí tarifas un guión que hemos un guión y aquí sería tarifas ahora en este bloque de código decimos a ver tipos vehículos en medios pago tipos vehículos al data container cambia entonces falta data container para leer tarifas y la asignación como variable global perfecto ahí ya tenemos esa información incrustada en un tip y luego se lee se asigna a una variable global queda asignada esta es la lectura esta es la asignación así de práctico ok 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 listo ubiquémonos en el diálogo que nos permite seleccionar seleccionar un tipo de vehículo donde se imprimen esas opciones a ok aquí solamente permite seleccionar el tipo de vehículo tan 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 después de esto seleccionamos el tipo esta operación no la realizamos aún antes de avanzar podemos decir aquí en un cómic lectura de los valores lectura de los valores de las tarifas en un tip y luego como variable global en javascript ese es el primer cómic del día 3 de noviembre del año 2024 en cuenta de quita perfecto seleccionamos el tipo de vehículo ahora concentrémonos en obtener escribamos aquí tarifas la leemos de la variable global global window punto tarifas perfecto y repetimos el proceso similar aquí sería podemos reutilizar option si entonces dejamos esto como variable variable no como variable constante y escribimos ahora options dejamos vacío básicamente es lo mismo a ver cómo queda options es un reduce que hace lo siguiente empieza con un objeto vacío por cada iteración se asigna al id como llave actúa como llave el id y se asigna el nombre o sea es básicamente esto mismo pero utilizando la función reduce llevamos a una representación distinta reducida cambiada y después repetimos aquí necesitamos hacer un sual a ver sual y que repita básicamente el mismo proceso anterior así entonces las opciones selecciona una opción seleccione una tarifa perfecto debes seleccionar una opción cuando se confirma cuando es afirmativa la elección entonces ahí llamamos a la función ingresar ingresa y finalizar ingreso vehículo este parts value options finalizar ingreso vehículo entonces entre los options la función finalizar vehículo la función finalizar vehículo unos options por ejemplo esta primera la podemos llamar para diferenciarla sería opciones opciones en español opciones tipo vehículo vehículo perfecto ya es así la podemos dejar como constante aquí creamos una nueva variable o constante más bien opciones 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 tarifas 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 y ese valor que utilicemos aquí ahora tenemos opciones vehículo tipo vehículo vehículo perdón y luego opciones tarifas es otro valor que recibe la función finalizar ingreso voy a ir un momento a la sección de commit veamos la versión anterior esta es la versión anterior listo aquí solamente cuando se hace el confirm se llama la función ingresar vehículo acá esto no lo necesitamos esto no lo necesitamos solamente que se confirme se llama la función pero tiene un tercer parámetro que es opciones tarifas un commit muestra el diálogo muestra el diálogo para como le indicamos aquí muestra el diálogo para seleccionar una tarifa perfecto creo que podemos dejar hasta este punto subimos estos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente vídeo adiós